Cuando yo me inicié el periodismo en 1950, se decía que la miseria, la pobreza, el periódico que lo denunciaba estaba haciéndole daño al país, que era algo que se tenía que esconder. Recuerdo que tanto Juan Rulfo como Carlos Fuentes, ellos fueron censores de películas y decían, si un perro flaco atravesaba el escenario, decían, corte, corte, este perro denigra a México. Entonces sacaban al pobre perro a escobazos o a patadas y seguían con la película. Y ellos no tenían nada que hacer más que eso. Todo lo que denigrara cualquier imagen peyorativa de México era censurada. En los periódicos te decían que no entristecieras al lector. Ahora ya se habla y aunque no haya censura, a veces se dice todo y se publica todo, pero lo que hay no sucede nada, es una impunidad total.